Un paso cada rato por aquí y vi la necesidad de uno. La casa me puso media de agua. Yo me siento agradecida con el síndico Dalí Pega porque mis niños fueron afectados y les dañé su cama. La cama mía estaba rompida, el río me la mojó todo. El síndico pasó por aquí y él vio que el agua me desbarató la cama, me la mojó y él me prometió que me iba a dar una cama. Desde que él dijo que quería su síndico, Dios me había dicho me voy como nadie. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey, estamos sembrando bienestar, diciendo y haciendo, simplemente resolviendo.